Tras ser aprobado por el Senado este proyecto de ley, la senadora Nadia Abel, quien es autora y ponente de esta iniciativa, afirmó que este es un paso más para garantizar la salud de muchos colombianos que aún siguen luchando con el asbesto. Este proyecto lo que busca principalmente es salvar vidas y proteger la salud de todos los colombianos de este enemigo silencioso que ha acabado con la vida de más de 1.744 colombianos por cáncer de pulmón en los últimos cinco años y más de 250 casos de mesotelioma producto de la exposición a la peste. Este proyecto conocido como ley Ana Cecilia Niño contempla un periodo de transición de cinco años, el cual pretende que las diferentes industrias que tienen como insumo esta fibra adopten otro tipo de tecnologías. Vencido este periodo de transición, las empresas que todavía continúen fabricando productos que contengan asbesto tendrán sanciones lo suficientemente graves y fuertes porque no queremos que esto sea simplemente un saludo de la bandera. Es la vida de los colombianos que están en riesgo y hoy está quedando a expensas de la buena fe de los empresarios. Por último, la congresista expresó que esta iniciativa se da para conservar vidas y proteger la salud de los colombianos sobre esta amenaza que ya está prohibida en más de 60 países. Este proyecto de ley contempla un periodo de transición de cinco años con el fin de que las industrias se adapten por tecnologías más limpias, tecnologías verdes, por sustitutos que no pongan en riesgo la vida de sus trabajadores ni del resto de los colombianos. Según el Instituto Nacional de Cancerología, entre el año 2010 y 2014 se registraron 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles al asbesto. En Colombia han muerto 285 personas por mesotelioma en los últimos cinco años.